De los cuatro muleros, mamita mía, que van al campo, que van al campo El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, moreno y alto De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, es mi marío, es mi marío A que buscas la lumbre, a que buscas la lumbre, a que buscas la lumbre, mamita mía A la calle arriba, a la calle arriba, si de tu cara sale Si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, a la brasa viva, a la brasa viva